Y pasar toda mi vida en una montaña rusa por ti. Un día me siento amada y el otro día no existo. Ni tú vales tanto, ni yo valgo tan poco. La vida es muy corta y no se me va a pasar esperando que tú estabilices tus sentimientos. Valgo demasiado como para estar esperando sentada en una silla hasta que tú decidas saber lo que quieres. Porque el que no sabe a dónde ir, cualquier bus le sirve. Y a diferencia de ti, yo sí sé lo que quiero y me quiero a mí. Y a ti que me estás viendo, ensaya estas palabras frente al espejo y créetelas. Porque tú eres un ser único, maravilloso, un ser de luz. Y el que esté contigo, que se sienta bendecido. Y el que no lo valore, la puerta está abierta.